¡Suscríbete al canal! Viene hace una o dos horitas que saca conmigo Ah, perfecto, bueno No, no, pensé que no estaba laburando No, pobre, labura todo el día, encima labura en Córdoba Así que no lo veo toda la semana Ah, ¿en serio? Ah, bueno, por eso viene estos días, entonces Por eso, por eso, cuando me pueda acompañar viene, es un santo Muy bien, ahí está mamá cuidando la beba Bueno, señores, ¿cómo venimos para hoy? El otro día, muy bien, ¿cómo estamos para hoy? Bueno, espero que muy bien Sí, Nataga, lo humilde Canta, es una de las que canta, ¿o no? Me dejaron un beso medio colorado ahí Ya, te loca Vamos, piñón ¿Me dijeron, ¿se nota? No, se nota ¡Se nota! Ay, Dios, bueno ¿En serio? Atención, qué loco está No, recién pasó, está loca ¿Tiene la boca colorada? No, la loca irritó, una descocada Recién decía que le corrí la boca La saqué junto Me creían, tan loca Como el marido está en Egipto No sé, debe pasar No sé, que me vio tipo una momia Se enamoró de miedo No sé, loca, loca Una desubicada Vamos, señoras y señor Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano Que me pase a buscar Por las noches vino el doctor Su enfermera, Mary Poppins Y el desollinador Muy bien Yo salgo a bailar En medio de la noche Y hoy Yo sueño que soy Yo Yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer Me dice lo que tengo que hacer Hoy Cuento con las alas del mar No encuentro un ser humano que me pase a buscar Ya no quiero verte llorar Es de noche y te hace tarde, yo te espero en el bar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, qué bueno Señores, Rocío, que no digas, aplaude su marido La mamá no puede aplaudir porque se le cae la beba Si no, todo el equipo feliz Mirá, qué buena performance Yo dije, lo derritó y la pegué Señores Andú y las chicas meten un 10 que este año estaba media estorrada Muy bien, 10 dicen las chicas Señores, vamos a ver qué dice la gente, aplaude Hoy tenemos, te digo, onda con todo Vamos a ver qué dice el jurado, que es el que vale Hasta acá, 21 para Laura Oliva, 21 para María Eugenia Rito Que dice el jurado, punto ha sido para Rocío Guilodías Arrancamos con la señora Graciela Alfaro Vamos, gracias Señores, por Choreo 25 puntos, lo más fuerte, el puntaje más alto En esta gala de comedias musicales, felicitaciones Muchas gracias Bueno, quería agradecer a la gente de Prestige y Sigrid Que me acompañan A Marina Ruiz y Juan Macativa para Mala Peluchería A mis vecinos que me venían a ver A los vecinos, muy bien los vecinos Aparecieron acá los vecinos Siempre se necesita por una taza de azúcar Y a Vane, muchísimas gracias Y a Holly que me prestó el auténtico de Mary Poppins Mirá qué lindo Y al marido que está siempre y a mamá Al marido es un santo, así que muchísimas gracias Gracias, felicitaciones Gracias Rocío Señores, 25 puntos, se va Feli Rocío Guilodías, impresionante